Héctorín Héctorín Hena como Juana la Cubana Paso para delante y paso para estar con ganas Hena como Juana la Cubana Hena como Juana la Cubana Yo voy a la buena, me quito hasta las seis de la mañana Bailé como Juana la Cubana Con la manito en la cintura, bailamos sin parar Levantando la mano arriba Bailé como Juana la Cubana 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 Yo voy a la buena, me quito hasta las seis de la mañana Bailé como Juana la Cubana Bailé como Juana la Cubana Bailé como Juana la Cubana 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 la